Si usted es observador se habrá dado cuenta que OXXO empezó a vender ya hace un tiempo Kurzweil y más recientemente Miller Lite. ¿Pero qué es lo que está detrás de todo esto? Cabe recordar que en 2010 Heineken, esta compañía holandesa, le compró a FEMSA la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma por 7.400 millones de dólares y una participación de 20% que ahora se redujo a 15% en la corporación europea, esto a nivel global. Por lo cual hasta 2020 OXXO tiene como obligación vender únicamente bebidas del portafolio de Heineken que incluyen a Carta Blanca, Tecate y Sol entre otras. Pero desde 2004 FEMSA firmó una alianza con Molson Kurz Brewery Company para producir y comercializar Kurzweil en México. En 2015 la empresa de Bélgica Ave Invep, dueña de Grupo Modelo, adquirió a la anglosudafricana Zapp Miller. Sin embargo, obviamente las autoridades antimonopolio no les permitieron incluir pues todo el catálogo que tenían y tuvieron que deshacerse de Miller, la cual se le vendió precisamente a Molson Kurz. Compañía con la cual como le mencionaba, FEMSA y Heineken tienen una relación y es por eso que ahora usted puede ver en OXXO productos como Miller Lite y Kurz Lite. Ojo porque como le dije en 2020 veremos si se renueva este contrato de exclusividad que tiene OXXO para vender solo la cerveza de Heineken. ¿Y esto qué tiene de relevante? Si bien sabemos que 7-Eleven comercializa cervezas de muchos fabricantes, OXXO es el principal jugador del mercado mexicano con aproximadamente 17 mil sucursales, muy por encima de su competidor que el que le sigue es 7-Eleven con 2 mil unidades, si escuchó bien 2 mil unidades y después Círculo K con 1 mil doscientas. Es por eso la relevancia que tiene OXXO y estas cervezas en este mercado. Se despide su amigo José Perales, le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre.